Muy buenas chicos, chicas y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo, bueno, nueva semana, bueno, nueva semana, hoy ya es martes, pero sí, nueva semana sin Fórmula 1, ¿no? Yo creo que ya todos nosotros, de verdad, nos estamos tirando de los auténticos pelos. Bueno, para empezar a hablar, chicos, chicas, no sé si os acordáis, pero hoy día 18 la FIA tenía una reunión de forma virtual con Ferrari, con la escudería italiana y con Carlos Sainz para, oye, intentar tratar de, pues, quitarle, ¿no? La sanción de 5 segundos que le impusieron a Carlos Sainz una vez terminó el Gran Premio de Australia, porque recuerdo que cruzó por línea de meta, pero que después, con los 5 segundos de sanción, bueno, pues, descendió hasta la decimosegunda posición. No os voy a hacer mucho más hype, no os voy a liar más, ya os confirmo que la FIA ha desestimado la petición, básicamente esa petición en la cual, bueno, pues, Ferrari quería, ¿no? Más o menos intentar que la FIA cambiase de opinión. Supuestamente han aportado diferentes cosas nuevas, pero la verdad es que, al parecer, como te digo, bueno, pues, no ha dado mucha solución. La verdad es que, al final, la FIA no la ha convencido en absoluto. Ya te digo, ¿eh? Que es que directamente la FIA ha dicho que, realmente, las nuevas pruebas aportadas no aportan nada más nuevo. De hecho, si no me equivoco, Ferrari, al parecer, lo que habría aportado sería, obviamente, una confesión de Carlos Sainz, una nueva confesión de Carlos, pero al final no deja de ser su punto de vista. También, al parecer, diferentes, también, declaraciones de distintos pilotos, entre ellos Fernando Alonso, que fue uno de los mayores perjudicados, ¿no? Y que, aún así, él también confesó que la sanción a Sainz era bastante dura. Bueno, pues, esto, la verdad es que la FIA, como prueba, sinceramente, no es que le haya servido muchísimo. Y, además, también, al parecer, Ferrari lo que habría hecho es, bueno, pues, extender un poquito, ¿no? La telemetría que ya presentó en su día. Bueno, pues, la ha presentado de nuevo esa extensión, ¿no? Con un poquito más de información. Y, como te digo, no ha dado sus frutos en absoluto. De hecho, la propia escudiría italiana nos ha sacado este comunicado en el cual, básicamente, bueno, pues, chicos, chicas, se puede leer lo siguiente. Dice el equipo italiano, reconocemos la decisión de la FIA de no concedernos el derecho de revisión en relación con la sanción impuesta a Carlos Sainz en el Gran Primo de Australia de 2023. Naturalmente, estamos decepcionados y sentimos que habríamos proporcionado suficientes elementos nuevos significativos para que la FIA volviera a examinar la decisión, especialmente en el contexto de las condiciones particulares y los múltiples incidentes que ocurrieron durante el reinicio final. Sin embargo, respetamos el proceso y la decisión de la FIA. Ahora, estamos ansiosos por entablar discusiones más amplias con la FIA, la Fórmula 1 y todos los equipos, con el objetivo de mejorar aún más la vigilancia de nuestro deporte para garantizar el más alto nivel de equidad y consistencia que nuestro deporte merece. A ver, a la escudería Ferrari la verdad es que no le quedaba otra que intentar apurar lo máximo posible, recoger los mayores datos, las mayores confesiones, las mayores declaraciones, pero como te digo, a la FIA no le ha parecido suficiente. Bueno, creo que además también es un momento perfecto para ya aparcar este tema. Ya entonces confirmamos al 100% que Carlos no va a poder recuperar esa cuarta posición, que si no me equivoco fue por la cual cruzó la línea de meta. Así que es el primer cero que se va a llevar Carlos Sainz oficialmente de esta temporada 2023. Dicho esto, damas y caballeros, vamos a ir con una declaración de Ted Kravitz, que bueno, pues para quien no sepa quién es, es un periodista británico bastante importante dentro del paddock. A ver, cuando digo importante, quiero decir a que bueno, tiene su gran trayectoria dentro de este mundo. Y por eso lo que, bueno, pues suele decir, a lo mejor tiene, oye, una realmente posibilidad en un futuro. No sé exactamente o no sabemos si en un futuro cercano o lejano, aunque bueno, nos deja caer que más bien, bueno, pues de lo que estamos hablando sería de un posible futuro cercano. Bueno, me estoy refiriendo a Sebastian Vettel y a Helmut Marco. ¿Va a ser Sebastian Vettel el nuevo sustituto de Marco dentro del equipo Red Bull? Muchas veces Christian Horne nos ha estado comentando que, oye, bueno, pues que eso a lo mejor se podría ver en un futuro. O quizá ya no tanto este tema en concreto, o estas palabras en concreto, sino sobre todo halagando a Sebastian Vettel, ¿no? E indicando que es una magnífica persona, un magnífico piloto y que además ha sido uno de los pilotos que más, bueno, pues trabajo ha realizado, ¿no? Dentro de la escudería. No sé si olvidándose un poquito de Max Verstappen o no, pero eso sí que lo ha dicho realmente, ¿no? En alguna que otra ocasión Christian Horne. En el día de hoy, como estáis viendo, tenemos esta declaración de este periodista británico, como te comento, Ted Travitz, en el cual se puede leer lo siguiente. Dice, es posible que veamos un regreso sorpresa de Sebastian Vettel este año, pero no será como piloto. Pero creo que reemplazará a Gemmul Marco como asesor de deportes de motor. A ver, Gemmul Marco, bueno, no es que nos lo haya dicho, pero es cierto que últimamente se ha estado comentando sobre la continuidad de este señor dentro de la escudería de Red Bull, ¿no? Está sufriendo Red Bull bastantes cambios, sobre todo, desgraciadamente, ¿no? Después de ese fallecimiento, ¿no? Que se dio a conocer la anterior temporada. Por tanto, la persona, o bueno, la figura, mejor dicho, ¿no? De Gemmul Marco, quizás ahora mismo para los intereses de los nuevos propietarios, de los nuevos dueños, de como queráis decirlo, ¿no? Dentro de Red Bull, no pasa a lo mejor por la mano o por la cabeza de Gemmul Marco. Y si quizás pase por una imagen, pues, como la que estáis viendo a la derecha, ¿no? De Sebastian Vettel. A mí, si me queréis preguntar, bajo mi opinión personal, me parecería la polla, ¿no? Es cierto que al final, a ver, con la tontería y con los jijis y jajás, oye, al final le pillas cariño a Gemmul Marco, ¿no? Pero tener de nuevo a Sebastian Vettel en la Fórmula 1 y, además, como asesor deportivo de Red Bull, es la polla, porque es que al final también, además, sería un final de viaje muy bonito, ¿no? Para Red Bull y para Sebastian Vettel. Sebastian Vettel, además, consiguió todos sus mundiales con la escudería Red Bull. Los primeros mundiales que consiguió la escudería Red Bull fueron gracias a Sebastian Vettel, ¿no? Fue el primer piloto en otorgarles mundiales a la escudería austríaca, por tanto, me parecería un fin de ciclo o un fin de viaje muy, pero que muy bonito. Pero, como veis, no hay mucha más información, realmente. O sea, este es el extracto, esta es la declaración de este señor, que, como te digo, os la quiero poner. Y casi todo el mundo se ha hecho eco de todo esto porque, al final, son unas palabras bastante importantes. No está viniendo de un chaval random como yo, ¿no? Está viniendo de un periodista que lleva muchísimo, muchísimo tiempo en la Fórmula 1. Así que no sé cuál es vuestra imagen o cuál es vuestro deseo del futuro asesor del equipo Red Bull. Dejármelo, por supuesto, abajo en los comentarios a quien preferís, pero a mí, sinceramente, y mira que no es santo de mi deducción, ni mucho menos Sebastián Vettelé, pero, hostia, como asesor deportivo, creo que puede coronar. O sea, creo que eso puede ser muy, pero que muy guapo para el equipo Red Bull, porque es que, hostia, tío, ¿quién mejor que un puto piloto de Fórmula 1 o expiloto de Fórmula 1, ¿no? Para, pues eso, asesorar deportivamente a un equipo, en este caso, el equipo Red Bull. Fernando Alonso está pensando en Lewis Hamilton y está pensando en, bueno, oye, ¿por qué no nos retiramos los dos de la manita, no? Como hicimos un poquito en 2007, ¿no? Oye, que es que a mí, sinceramente, últimamente las declaraciones de Fernando Niño me están encantando, ¿no? Y sobre todo por este tono picante, o por lo menos por esta, hostia, tío, por esta la mejor posibilidad, ¿no? Anda que no se nos habrá ocurrido a nosotros, pero pila de veces, ¿no? De pensar a lo mejor en, yo qué sé, dentro de X tiempo volver a ver, ¿no? Ya no solamente a Fernando y a Hamilton compartiendo pistas, sino compartiendo equipo, que ese es el kit del asunto de este momento del vídeo. Incluso, como te digo, hasta el propio Fernando ha hablado sobre esto y ha dicho que, joder, que cómo no, ¿no? Que le encantaría, hermano. Vamos a escuchar, le dices, sería genial que Luis y yo acabemos nuestras carreras juntos. Es algo que me encantaría. Tuvimos un año complicado como compañeros de equipo, pero respetamos lo que conseguía el otro en el circuito y lo seguiremos haciendo. Nos hemos considerado el uno al otro como pilotos muy talentosos y uno de los rivales más duros que hemos tenido durante nuestras carreras. Aquel año, 2007, nuestros jefes no gestionaron bien la situación. Éramos jóvenes, inmaduros. En general, éramos muchas cosas que no somos ahora y necesitábamos ayuda por parte de la directiva, pero no nos ayudaron. Bueno, hace un poquito un repaso, ¿no? De la temporada 2007, estas declaraciones, bueno, pues Fernando las ha mencionado, las ha comentado, para el medio británico Daily Mail, si no me equivoco, sí, efectivamente. Bueno, como estáis viendo, ¿no? Deja la puerta abierta a que, oye, tío, Hamilton, sin un fútbol a lo mejor tenemos la posibilidad. Oye, que por mí no quede, ¿no? Que por mí por lo menos quede constancia que a mí no me importaría. Hostia, tío, esto de cara de espectador yo creo que nos pondría muy, pero que muy tontos a todos nosotros. Sería la polla también, o sea, como un poquito como lo de Sebastián Vettel que te estaba diciendo a continuación, ¿no? Creo que sería, guau, también una, 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 casi que una fantasía, ¿no? Para nosotros volver a ver, insisto, ¿no? A Fernando y a Hamilton compartiendo equipo. No sé, ¿no? Decirte si a lo mejor eso lo podríamos ver en un equipo puntero o en un equipo de mitad de tabla, pero a mí, sinceramente, última temporada de Fernando y de Hamilton compartiendo escudería, compartiendo mecánicos, compartiendo jefes, no sé qué, no sé cuánto, otra vez al estilo 2007. Hostia, tío, a mí me gustaría muchísimo. Insisto que por la parte de Fernando que no quede, él ya lo ha dicho, él ya ha dicho, oye, mira, que igualmente, coño, que nos respetamos muchísimo que lo que sucedió en 2007, que lo que sucedió aquí a temporada, bueno, ha llovido ya bastante. Además, quien está arriba ya no está, ¿no? En esa escudería. Los jefes de, bueno, pues aquel momento no son los que están en el día de hoy y además también, como y de Fernando, ¿no? O sea, quiero decir, eran unos niños, eran unos chavales que al final, pues bueno, se gestionó de la mejor forma posible. Entiendo que de ambas partes, pero que sobre todo, ¿no? Y de lo que se queja Fernando, porque esto al final creo que es así, de verdad. O sea, es que creo que a Fernando no odia a Hamilton, creo que Hamilton no odia a Fernando. Simplemente fue una circunstancia muy mala en la cual ellos dos, o sobre todo quizás Fernando salió el peor parado, pero que ambos salieron mal parados, la verdad, porque si hubiese sido otra forma de gestionar esa escudería, a lo mejor hubiésemos visto a una McLaren espectacular durante los próximos años o los siguientes años, o quizás no, ¿no? Porque ya no sabemos después la historia de McLaren, ¿no? Pero bueno, ese 2007, ese 2008 a lo mejor, ¿no? Si Fernando se hubiese quedado, oye, pues a saber lo que hubiésemos visto. La cuestión y el kit del asunto es que, oye, mira, tío, tema zanjado, éramos niños, fue hace pila de años, ¿por qué no? Vamos a acabar nuestra carrera juntos, tío.